María, Madre de la Iglesia El Papa Pablo VI, dirigiéndose a los Padres Conciliares del Vaticano II, declaró que María Santísima es Madre de la Iglesia. La Virgen María es la Madre de todos los hombres y especialmente de los miembros del Cuerpo Místico de Cristo, desde que es Madre de Jesús por la Encarnación. Jesús mismo lo confirmó desde la cruz antes de morir, dándonos a su Madre por Madre Nuestra en la persona de San Juan, y el discípulo la acogió como Madre. Nosotros hemos de tener la misma actitud que el discípulo amado, por eso la piedad de la Iglesia hacia la Santísima Virgen es un elemento intrínseco del culto cristiano. Vamos cumpliendo así la profecía de la Virgen que dijo, me llamarán bienaventurada todas las generaciones. ¿Por qué María es Madre de la Iglesia? María es Madre de la Iglesia porque, al ser Madre de Cristo, es también Madre de los fieles y de los pastores de la Iglesia, que forman con Cristo un solo Cuerpo Místico. ¿Por qué llamamos a María mediadora y cooperadora de la Redención? Llamamos a María mediadora y cooperadora de la Redención porque, con su caridad maternal y su colaboración en el sacrificio de Cristo, participó en nuestra reconciliación, que aplica a los hermanos de su Hijo, todavía peregrinos, con su constante y amorosa intercesión. ¿Qué culto tributa la Iglesia a la Santísima Virgen? La Iglesia tributa a la Virgen un culto singular que empezó pronto en la Iglesia y que durará siempre, según las palabras proféticas de María. Me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Ese amor que los fieles tributan a María como Madre, procurando amarla como la ama el Señor Jesús. Es lo que conocemos como piedad filial. Oración a la Virgen María, Madre de la Iglesia, para que nos dejemos santificar y transformar por Cristo. Virgen María, Madre de la Iglesia y por lo tanto, Madre nuestra, Madre siempre dócil al Espíritu de Dios, intercede por nosotros, hijos tuyos y de la Iglesia, a fin de que nos dejemos hacer por Aquel que todo lo transforma y hace nuevo. Que seamos luz en tu Iglesia y nuestro testimonio anime a muchos a buscar a Cristo y a dejarles ser el Señor de sus vidas. Que de tu sueños brotó la vida y que en tu vida les salen los sueños, que por tu aliento somos tu imagen, nos haces templo de tu promesa y ahora te aclamamos. Dios, Dios mío, 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 Dios mío Sé como un viento que libremente mueve y anima dándonos fuerza que aviva el fuego en medio tuya alma y convéncenos de tu palabra y danos coraje para salir Dios de aquel pentecostés da que a tus hijos otra vez regalarnos tu Espíritu Señor Haznos unos para tu gloria y que tu gloria nos transfigure que con tus dones nos acompañes en el camino de ser testigos y danos alimento a Cristo Dios de aquel pentecostés date a tus hijos otra vez regalarnos tu Espíritu Señor Dios de aquel pentecostés date a tus hijos otra vez regalarnos tu Espíritu Señor Señor Amén.